En los dos proyectos de ley presentados por el gobierno venía la derogación de la ley, la derogación de la ley, y en otro artículo venía la eliminación de los que tienen comienzo. Esto por, bueno, por presiones de los diputados, de todos los diputados, de distintos bloques, lo retira el gobierno, lo retira, no llega, no llega a tratarse. Pero ya ayer aparece esta denuncia de las prestadoras del servicio del atraso del pago del subsidio de Zona Fría. Como no es con aporte del Tesoro, sino que es un fideicomiso, no hemos podido, ayer con otros diputados, no nos encontrábamos en la información del gobierno, el tiempo que llevan incumpliendo y el monto. Lo único que se sabe es lo que han dicho las empresas. Enseguida tenemos reuniones con varios diputados, principalmente de la Patagonia, para ver cómo sigue. Porque el que está incumpliendo es la Secretaría de Energía a través del gas. Pero es un antecedente complicado, ¿viste? Porque no vaya a ser que esto le permita a las empresas distribuidoras este incumplimiento, de este atraso, que nos cobre la tarifa plena. Es complicado decir que de una manera u otra el gobierno se está desentendiendo de este compromiso. Primero quería eliminarlo y ahora no les paga.